Perdida Con desesperación Vencida Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión Perdida Porque al fango rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu amor No importa Que te llamen perdida Yo le daré a tu vida Que destrozó el engaño La verdad de mi amor Perdida Perdida Porque al fango rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu amor No importa No importa Que te llamen perdida Yo le daré a tu vida Que destrozó el engaño La verdad de mi amor Oh 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 Gracias.